En este momento les vengo a hablar de lo que es la palma africana y la echinensis. Mi nombre es Julio César Amador Valdés. Esta actividad es pertinente o pertenece a la clase de cultivo industrial y partida por el ingeniero Luis Alejandro Escobar. Y los puntos que vamos a hablar en esta exposición es de lo que es la filotaxia. ¿Qué es la filotaxia? Es la disposición de las hojas con respecto al eje. Esto se le denomina filotaxia, donde da lugar a la formación de grupos espirales, a grupos espirales, como lo podemos observar en esta parte de aquí, ahí en esos puntos. Las plantas presentan una filotaxia de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Que la espiral superior comienza desde la derecha y termina en la parte inferior hacia la izquierda, ¿verdad? Y otras cuyo arreglo es opuesto al anterior, que es de izquierda hacia derecha, lo que es la filotaxia. Que se forma una especie de espiral. Enumeración de las hojas. Bueno, la enumeración de las hojas en la palma tiene que ver con lo anteriormente, ¿verdad? Entonces, en la planta de aceite se presentan dos grupos de espirales. El primero está conformado por ocho espirales, en donde sí se enumeran de la base foliar en el orden de la formación de las hojas. Se puede identificar, de cada octavo hoja, se puede ver el número de hojas. Por ejemplo, el número uno, que es la hoja bandera, y continuamente por la hoja nueve, diecisiete y veinticinco, así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se sigue este patrón? Desde la hoja uno se va sumando continuamente, de un valor de ocho, de ocho unidades. Después del nueve, más ocho, diecisiete y así constantemente. Y para determinar el número de hojas tiene que ir con la forma del espiral. Entonces, es algo importante eso. Importancia del conocimiento de la filotaxia y el número de hojas, ¿verdad? La información de la hoja y su distribución radica en que cumple las funciones de intercambio de gases de la planta y absorbe el carbono para hacer la fotosíntesis. El rendimiento de la palma está relacionado con su capacidad de asimilación del área foliar. Esta última, esta última está determinada. A según el número de hojas, así será el número de racimos, ya que se forman en lo que es la axila de hoja a hoja. Entonces, a según el número de hojas, podemos calcular los rendimientos futuros, ya que la inflorescencia para desarrollar un fruto tarda aproximadamente de cuatro a seis, dicen los expertos. Seis meses. Además, nos ayuda a poder identificar el número de hojas para el muestreo foliar. ¿Cómo nos ayuda a identificar el muestreo foliar? Pues cabe recalcar que los muestreos foliar se hacen en la hoja 9 o 17 según la etapa fenológica. En la hoja 9, cuando es una etapa temprana, antes de los tres años y ya a partir de los tres años en adelante, se recomienda lo que es la hoja 17, pero continuamente, próximamente hablaremos de esos temas. Métodos de propagación de la palma. El método de la propagación es asexual. La semilla debe ser procedente de un centro de producción de semillas certificadas que garantice o certifique lo que es ciertos criterios que cumplan a la hora de sembrarla. Alto grado de pureza de la semilla, mayor a 95%. Porcentaje de germinación, arriba de lo que es el 85%. Rendimiento de producción, de 28 a 30 toneladas por hectárea al año, en condiciones óptimas. Hay que recalcarlo, ¿verdad? Alta tasa de extracción de aceite. Bueno, en la alta extracción de aceite debe ser mayor al 25% de extracción. Primera producción a partir de los 30 meses ó 32 meses de edad. Entonces, esos son los criterios en cuanto se compra una semilla certificada. Tiene que cumplir con esos valores o con esos criterios para así determinarla como semilla certificada. Resistencia a enfermedades. Bueno, ese es otro de los criterios a los cuales cuando se compra una semilla se garantiza ese criterio. Más que todo enfermedades como PCR. Protección fitosanitaria de las semillas durante el proceso de preparación o buen acondicionamiento para el transporte. Bueno, aquí podemos ver lo que son ya las semillas. Una vez terminada, probablemente ya unos 21 días, como aquí hace el esquema. En esta parte ya una parte visual de lo que ya es una semilla. Y aquí podemos observar lo que es una semilla embolsada y puede estar en temperatura ambiente. Cabe recalcar que una vez se mandan estas semillas al productor o dicha persona que va a sembrar la semilla se acondiciona con algodón para que esta semilla con la otra semilla no produzca un daño a las demás semillas. Entonces, pérdidas económicas. ¿Cuáles centros productores se conocen? Bueno, uno de los centros productores de semillas certificados está el ACD en Costa Rica. La CIRAD, Centro de Cooperación Internacional de Investigación Agronómica para el Desarrollo. Esto es en Francia. Dami y las Flores. Bueno, esta es en Colombia. Y Unipan Oil Pan Seds es en Colombia. Estas son una de las cuatro sedes o centros en las cuales se producen semillas certificadas. El establecimiento de pre vivero y vivero. Bueno, el establecimiento de pre vivero, primero que nada, se selecciona el lugar o las dimensiones del vivero. Y dentro de las dimensiones tiene que cumplir que las elecciones en el emplazamiento del vivero debe procurarse por las ventajas en su manejo. ¿Cómo, cómo así? ¿O cómo son? La proximidad de una fuente de agua limpia para asegurar el empleo de un sistema de riego. Cabe recalcar que hay que tener eso en mente para aplicar lo que son los sistemas de riego o alguna otra función como un sistema de riego por goteo o expresión, como sea. El terreno debe ser topografía plana y un tanto elevada para evitar las inundaciones. Y si ocurren inundaciones, hay que prever un sistema de herenaje, ¿verdad? Llenado de bolsas. El llenado de bolsas debe ser polietileno negro. ¿Para qué? Esto con el fin de que no sean dañados rápidamente por los rayos UV ultravioleta. Los dimensiones son de 40 por 50 centímetros. Esto es una bolsa un tanto grande que se aplica, que se usa en vivero. Pero si utilizamos en vivero serían 7 por 8 pulgadas. Entonces. Entonces. Y el suelo. El suelo. ¿Qué caracteres tiene que tener el suelo? Para el llenado. Tiene que ser un suelo con textura franca. Y al llenar las bolsas con tierra debe evitarse la compactación. Eso. Ese cuidado se tiene que tener una vez se llena la bolsa. Las bolsas con tierra serán acomodadas en camas de 4 hileras hasta los 5 meses de sembrado. La semilla. Luego las bolsas se distancian a 80 centímetros con disposición a 3 pulidos. ¿Y esto para qué? Para aprovechar mayormente el espaciado o el área espacial. Bueno. Hay algo que hay que recalcar que ahora en días solo se practica lo que es siembra directa en vivero y no previvero. En algunas ocasiones la gente practica previvero un tiempo estimado de 3 meses. Para luego hacer el trasplante en vivero. Diseño del vivero. Bueno, como actualmente los viveros se hacen a siembra directa como lo mencionaba antes. Con el fin de que estas plantas estén en campo definitivo hasta la hora de su venta. Que serán a los 8 o 9 meses para ya establecer el campo definitivo. El riego en vivero. Bueno. En riego vivero se utiliza riego por aspersión. Mayormente riego por aspersión. Ya que tenemos lo que es el vivero ya establecido en campo definitivo. Y lo podemos dar esa facilidad para mayor eficiencia. En algunas plantas se cuenta con instalaciones de riego por goteo o fertiriego que es muy eficiente como lo mencionaba. Que son sistemas que son sistemas más costosos. Claro que hay que recalcarlo verdad. Pero es tecnología de punta o en el cual hacemos mayor aprovechamiento de los recursos. Siembra. El personal encargado de hacer la siembra debe estar capacitado para diferenciar claramente lo que es la plúmula. Como aquí lo podemos observar. Esta parte de la plúmula. Y la radícula. Esta parte de acá. Para sembrar. Para sembrar. Para sembrar. Primero que nada hay que hacer un agujero. Por lo menos un agujero de 2 a 3 centímetros. Dentro. De la superficie de la bolsa. Y. Se le coloca la semilla con la pluma. Con la pluma hacia arriba. Así como esta de aquí. Que ya esta viene más bien ya emergiendo. Con el fin de que esta se acondicione. Y se establezca lo que es la radícula hacia abajo. Pero. Bueno. Luego se procede a lo que es el. A una presión suavemente en la radícula. Para. Eh. Sacar todo ese aire. Que está en esa parte. Con el fin de. Que se le acondicione la raíz. Y. No haya. Exceso de humedad. Podemos observar. Ya lo que es aquí. Lo que es la. La. La plántula. Ya. Ya germinando. Y aquí. Ya. Ya. Emergiendo la primera hoja. Que. Ahí. A la orilla. Apenita. Se mira lo que es la hoja cotidional. Pero ya viene la. Una hoja. Verdadera. Mantenimiento. Esto. Se hacen controles de maleza. De forma manual. Hasta los dos meses. Y. Luego se acondiciona. Con una capa de mush. Ya sea. Eh. Fibra de coco. Incluso. En alguna. Algunas empresas. Utilizan lo que es el. El. La semilla molida. De la misma palma. Entonces. La agregan ahí. Y esto sirve. De un control de maleza. Y. Es muy eficiente. Los ahorra. Esos gastos. Plantulas. Plantulas dobles. Las plantulas dobles. Se. Se practican. Lo que es. La eliminación. Del 5%. De esta. De esta. Tipos de semillas. Comúnmente. Se aparecen. Un 5%. O. En algunas prácticas. Si. La planta. Eh. No presenta. Un menor desarrollo. Pues. Se puede. Hacer. Un trasplante. Puedes. Hacer. Aprovechamiento. De esa planta. Pero. De lo contrario. Si es una planta. Que no cumple. Con. Los requisitos. De vigor. Y entre otros. Pues. Se elimina. Para. Tener. Una planta. De. En. 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 la. Dos. Yeah. Se hace. Y. Una. Deh city. En. No. No. Y. No. 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 Al final. previamente para hacer esta actividad se riega para tener una mayor facilidad de la extracción del sistema regular de lo que es la planta que se va a eliminar entonces hay que tener ese cuidado o hacer esa práctica y bueno aquí esta es la bibliografía donde extraje la información y espero que sea de su agrado la información compartida que les estoy dando y gracias